Antes de todo, pues es como un grupo de parceros y estamos aquí pues como con la música seriamente, pero dando lidia. Cogemos las ocurrencias que nos suceden, el parcero que se emborrachó y que se fue con un angurre, el parcero que es muy metalero y hay un montón de cosas así y se devuelven personajes o lugares en la banda, entonces de ahí viene ese sabor, ese sabor que nos sale a nosotros como natural, como transpirar. Van del campo a la ciudad, que ya no hay tierra pa' sembrar. Van el al café, pa' el mundo está soñar. Van del campo a la ciudad, que ya no hay tierra pa' sembrar. Van el al café, pa' subirme la moral y caminar. Antes que todo, la popular arranca con la huasca, ¿cierto? Es como la base de la sopa que preparamos aquí. La huasca antioqueña, el humor, ¿cierto? Pero también cogemos muchos ritmos de Colombia. En este caso, pues es la cumbia y el porro, pues es más de montaña para muchos ritmos que hacemos en muchas de las canciones. También nos influencia mucho también la cumbia peruana, que le dicen la chicha, y tiene una influencia del surf con una guitarra eléctrica, entonces la cumbia normalmente, pues la colombiana es más con vientos, pero la cumbia peruana se hace más con guitarra eléctrica, una formación más parecida a una banda de rock, ¿cierto? Entonces realmente estamos cogiendo cosas de muchos lados y de muchas esquinas de América, y también pasamos también de otros lados escuchando música africana, europea y todo. Nosotros tenemos muchas cosas muy bonitas también artísticamente y en cuanto a los estilos musicales y gráficos, muchas cosas que tomamos de diferentes culturas. Reciclamos, somos recicladores de cultura, tanto los paisas como los colombianos, porque somos muchas cosas diferentes de distintos lados, entonces somos fusión. Entonces es importante rescatarlos nosotros y crear las cosas nuevas, no quedarnos como, bueno, es la música de diciembre la que siempre escuchamos, no, bueno, vengamos ahí, hagamos la nueva, ¿cierto? Esta es la nueva, esta es la de ahora.